Ahora vamos a escuchar algo de nuestro segundo disco Se llama Un Ato de Beso Pero mi espíritu perderá tu voz Porque tú vas a morir a tu voz No te estás en la naturaleza Porque tú vas a disparar esta verdad No te estás en la naturaleza Por lo tanto do que cambian Si bukan la ley para los decedantes No te goberás No te vas en lahetto Y volví sin navar En la ley para los decedantes Amén al fin, nos da grita mi persona Ese que no hay miedo, me disto Donde mami el tema, las de la guerra Y cuando entiendan hoy en la guerra Y no lo interesa, no les dañle Y no lo interesa, no me Следan a nacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!